Bueno, para mí es un privilegio a estar con ustedes para presentarles el mensaje del Evangelio. Ah, estoy con ustedes casi todos los domingos, pero siempre para oír. Y en esta noche tengo el privilegio de abrir las escrituras para presentarles el mensaje de salvación. Y también tenemos el privilegio de tener con nosotros a don Samuel Rojas. Él es a un hermano que sirve al señor, predica el Evangelio en el país de Venezuela. En esta ocasión él ha tenido dificultad con la electricidad, pero nos va a presentar el mensaje vía telefónica. Y va a ser presentado una foto de él en las pantallas de su computadora o su celular. Entonces, por algunos minutos vamos a leer algunos versículos y vamos a leer primeramente en el Evangelio de Marcos. Quisiera a hablar en esta noche de tres preguntas que encontramos en la Biblia relacionadas a la salvación. Y vamos a leer primeramente en el Evangelio de Marcos capítulo diez y el versículo a veintiséis diez y veintiséis del Evangelio de Marco. Dice Ellos Estos son los discípulos del Señor Jesucristo Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí. Quien pues podrá ser salvo? Esta es la pregunta. La primera pregunta que quiero a tocar en esta noche. Quien pues podrá ser salvo El Señor Jesucristo le responde y él dice aquí versículo veintisiete. Entonces Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible más para Dios. No, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a leer ahora de la segunda pregunta y la encontramos en hecho capítulo dieciséis. Hecho capítulo dieciséis y el versículo treinta dieciséis y treinta de hechos dice y sacándolos les dijo señores que debo hacer para ser salvo. Y la respuesta es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces tenemos aquí la segunda pregunta que debo hacer para ser salvo y la respuesta es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora vamos a leer de una tercera pregunta. Y esta tercera pregunta no tiene una respuesta en la carta a los hebreos capítulo dos y el versículo tres. Las dos primeras preguntas si tienen una respuesta, pero esta esta última pregunta no tiene una respuesta. Dice como a perdón hebreos capítulo dos y el versículo tres dice como es que aparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces aquí tenemos la tercera pregunta Cómo es que aparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Esperamos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ahora apreciado amigos El Evangelio es un mensaje de salvación. El Señor Jesucristo antes de subir al cielo después que el resucitó de entre los muertos El comisionó a sus discípulos para predicar el Evangelio. Y él les dijo y por todo el mundo y predicada del Evangelio a toda criatura El que creyere y fuera bautizado será salvo más el que no creyere será condenado. De modo que el Evangelio es un mensaje que anuncia salvación y como ya dije al principio estas tres preguntas están relacionadas o son referentes a la salvación. Entonces vamos a pensar brevemente en la primera pregunta son los discípulos del Señor quienes hacen la pregunta al mismo Señor Jesucristo. Ellos dicen ¿Quién pues podrá ser salvo? Ellos hacen esta pregunta porque Lo que había sucedido era el encuentro de un hombre con el Señor Jesucristo. Este era un hombre que había venido al Señor corriendo. Se había hincado delante. El Señor había mostrado reverencia, humildad delante del Señor y tuvo una conversación con el Señor. Y en esa conversación que él tiene con el Señor Jesucristo se nos muestra que este era un hombre realmente muy bueno. Moralmente hablando era un hombre vamos a decir de o de imitar. Y en el concepto de los hombres en cuanto a la salvación y en cuanto a ganar el cielo pudiéramos pensar que era un hombre que tendría el cielo ganado según el concepto humano. El Señor le dice a este hombre en su conversación con relación a los mandamientos y aquel hombre puede decir con toda sinceridad y honestidad que todo lo había guardado desde su juventud. De modo que moralmente hablando era un hombre decente correcto. Vamos a decirlo desde el punto de vista de la ley de Moisés era un hombre que se había esmerado por guardar los mandamientos. Y podríamos decir entonces que este hombre desde desde el punto de vista humano podríamos pensar que tendría ya asegurado el cielo. Sin embargo, el Señor le dijo a este hombre una cosa que falta, es decir, con todas estas virtudes que él tenía morales religiosas con todas estas bondades. Todavía él no era salvo. Ahora el punto es que este hombre finalmente se va de la presencia del Señor sin la salvación. El Señor le dijo a que el hombre a estas palabras anda vende todo lo que tienes y darlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven si me tomando tu cruz. Pero la palabra de Dios da testimonio diciendo que este hombre a free afligido por estas palabras del Señor se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces el Señor Jesucristo hace una declaración que dejó a los discípulos sumamente sorprendido. Señor le dice a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos estaban sumamente sorprendido por las palabras del Señor. Pero entonces el Señor les vuelve a decir cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Pero el punto es que los discípulos están sorprendidos porque posiblemente este hombre era conocido por los discípulos. Posiblemente los discípulos coincidían que este hombre tenía prosperidad económica debido a su buena conducta, su buena religión, a sus buenas obras, por su esfuerzo en guardar la ley. Había cierta idea entre los judíos en aquellos días que las riquezas bien habidas como la que este hombre tenía. Era como una aprobación divina de esta persona estaba bien con Dios. Pero no era así, mi amigo. Aquella persona se fue de la presencia del Señor sin la salvación. Y como el Señor hace esta declaración que es difícil para una persona como esta que confía en sus riquezas entrar en el cielo, Entonces los discípulos se hacen la pregunta ¿Quién pues podrá ser salvo? Es decir, ellos están concluyendo. Bueno, si esta persona con todas estas bondades, con todos estas estas calificaciones, con todas estas buenas obras, con todo su esfuerzo de guardar la ley, aún siendo rico, prosperado por Dios, no es salvo. Ellos llegan a esta pregunta ¿Quién pues podrá ser salvo? El Señor les responde a ello con estas palabras para los hombres es imposible. Más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y querido amigo, en esta noche quisiera usar esta pregunta para llamarle la atención a una verdad muy claramente establecida en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo tres versículos 22 y 23 No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña, apreciados amigos, que todos nosotros somos pecadores. Pero no solamente que somos pecadores, sino que por causa de nuestros pecados nosotros no podemos alcanzar El nivel de la justicia de Dios para ir al cielo. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están cortos de la gloria de Dios. Todos nosotros, amigos, estamos bajo esta situación tan terrible por causa del pecado. Y en la Biblia tenemos muchas historias de personas que la Biblia misma nos enseña que eran personas decentes, honestas, correctas, religiosas. Pero que llegaron al momento en que ellos tuvieron que ir al Señor Jesucristo. Encontrarse con el tener un encuentro personal con el señor para gozar de la salvación. Hace rato estábamos oyendo en otro en otra reunión de la asamblea en inglés del caso de Nicodemo y a pesar de todos los honores religiosos que Nicodemo tenía. El tuvo que llegar a los pies del señor para ser salvo, pero quiero resaltar con esta pregunta. Esta verdad que el señor hace aquí para los hombres es imposible. Querido amigo, si hay algo que nosotros quisiéramos en esta noche dejar con usted en esta pregunta. Es que la salvación es algo que Dios mismo ha provisto. No es algo que nosotros podemos ganar por nuestros propios esfuerzos. No es algo que los hombres puedan obtener por sus propios medios. Hay multiplicación de religiones. Hay multiplicaciones de ideas y de conceptos y de estilos de vidas tratando de hacer un mundo mejor y tratando de en algunos otros aspectos de agradar a Dios. Pero la verdad es mi amigo que con relación al cielo para los hombres es imposible. Es decir, no hay medios humanos por los cuales el hombre se puede salvar. El apóstol Pablo escribiendo a los estesios. El dijo Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, No por obras para que nadie se gloríe y la palabra de Dios nos enseña que nosotros por causa del pecado somos débiles para alcanzar la 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 justificación, la salvación y el perdón de nuestros pecados y el Señor Jesucristo dice aquí para los hombres es imposible más para Dios. No porque todas las cosas son posibles para Dios entonces en primer lugar quería resaltar esta verdad para los hombres es imposible. Pero Dios mismo ha provisto un medio de salvación Dios mismo en su amor y en su deseo de salvar nuestras almas. El ha provisto la manera el camino la la forma en la que nosotros podemos alcanzar nuestra salvación. El apóstol Juan escribiendo allí en su carta el dijo En esto consiste el amor, No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, Dios tomó la iniciativa de proveer salvación para nosotros por medio de su hijo el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo hablando con Nicodemo el dijo De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. De modo que la salvación viene de nuestro Dios. El apóstol Pablo también escribiendo allí a los corintos el dijo todo esto hablando de este plan tan grande y tan interesante de la reconciliación del hombre con Dios. Dice todo esto proviene de Dios. Sí, querido amigo, en esta noche quisiéramos enfatizar esta verdad. No hay forma en que nosotros por nuestros propios medios podemos alcanzar la salvación por causa del pecado. Pero Dios en su amor y en su misericordia El aprovisto una manera en la que usted y yo podemos ser salvo porque él nos ama. La palabra de Dios da testimonio diciendo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En la Biblia tenemos muchos hombres que hicieron grandes hazañas hombres que la Biblia no los a los pone como en un a un listado de o de héroes de fe. Por ejemplo, comenzamos con Abel El primer nacido el primer a hijo nacido en este mundo que llegó a ser salvo. Junto con Caín La palabra de Dios dice por la fe Abel Tenemos también, por ejemplo, el caso de Adán. A Eno Disculpen el caso de no la palabra de Dios declara que no tuvo testimonio de haber agradado a Dios y se nos dice que no camino con Dios y se nos dice que no fue llevado al cielo por Dios. Pero la palabra de Dios dice por la fe Eno Tenemos el caso, por ejemplo, de Moisés es el el gran hombre que escribió la ley los diez mandamiento en aquellas tablas de piedra. Hoy se está en el cielo. El fue salvo hizo grandes hazañas en las escrituras, pero todo comenzó por esta misma palabra por la fe Moisés. Y así pudiéramos pensar en tantas otras personas de la antigüedad que hicieron grandes hazañas, pero su relación con Dios y la razón por la que están en el cielo es por un acto de fe. Y esto nos lleva entonces rápidamente la segunda pregunta. La segunda pregunta fue hecha por un hombre. El era el carcelero de Filipo. El estaba a cargo de una prisión donde el apóstol Pablo y Silas habían sido puesto por predicar el Evangelio. Y el apóstol Pablo y Silas habían estado cantando y nos orando toda aquella noche. Y Dios sacudió aquella ciudad y específicamente aquella cárcel con un terremoto y las cárcel se abrió y los presos quedaron libres y hasta el apóstol Pablo. Y Silas crear un libre de las cadenas un milagro obrado por Dios y aquel carcelero preocupado por sus presos ya libres pensando que habían huido quiso quitar su vida. Y cuando el apóstol Pablo intervino para decirle que no se hiciera ningún daño, pues todos estaban allí el hizo estas preguntas. Al apóstol y él dice señores que debo hacer para ser salvo que debo hacer para ser salvo. Ellos le dijeron cree en el señor Jesucristo y serás salvo. Esta fue la respuesta. Y amigo, como estaba mencionando, no hay manera en que nosotros podamos ser salvo por nuestros propios medios. No hay un esfuerzo humano que pueda ganar el cielo. Pero Dios ha provisto un medio de salvación y Dios ha provisto salvación por medio de su hijo amado el señor Jesucristo. Dios envió a su hijo a este mundo para salvar nuestras almas. El señor Jesucristo dijo que él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y él fue a la cruz y en la cruz del Calvario el hijo de Dios respondió ante la justicia divina por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que el el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El hijo de Dios en la cruz del Calvario respondió ante la justicia divina por nuestros pecados. No había otra manera en que Dios podía proveer salvación para nosotros, aparte de su hijo amado. Y querido amigo, la obra que Cristo hizo en la cruz ha sido una obra perfecta, completa que ha satisfecho la justicia de Dios. Y por eso el el apóstol Pablo con toda confianza pudo responder a este hombre angustiado por salvación. Cree en el señor Jesucristo y será salvo. Querido amigo, los años han pasado desde este entonces de esta este momento histórico de esta ocasión cuando este hombre alcanzó la salvación. Y para ti tenemos exactamente el mismo mensaje. Si usted quiere ser salvo, no hay otra manera aparte de la fe en el hijo de Dios. La postul Pedro predicando en una ocasión el dijo estas palabras de este dan testimonio. Todos los profetas que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Querido amigo, la primera pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo para los hombres? Es imposible. Pero Dios lo ha hecho posible. Dios en su amor y en su misericordia ha provisto un plan de salvación por medio de su hijo amado, el señor Jesucristo. La segunda pregunta que que debo hacer para ser salvo? La respuesta es cree en el señor Jesucristo y será salvo. En esta noche, querido amigo, si usted quiere tener la salvación de su alma, usted puede venir con confianza al señor Jesucristo. No estamos tratando de presentarle una religión. No estamos procurando ganar membresía para una iglesia. No estamos planteándole una filosofía que estamos presentando a una persona y esta persona es el hijo de Dios a quien Dios mismo envió a este mundo para salvar nuestras almas. El murió en la cruz El pago el precio de nuestra salvación con su sacrificio allí en el Calvario Dios está satisfecho con la obra que Cristo hizo. El murió y fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y la palabra de Dios nos asegura que él está ahora exaltado a la diestra de Dios en el cielo. Y la palabra de Dios declara que él es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen para todos los que le reciben y le y creen en él. Él es el autor de eterna salvación Yo soy salvo y yo puedo hablarle a usted de mi propia experiencia un día cuando yo también reconociendo mis pecados delante de Dios. Recibía a Cristo como mi salvador personal y cada uno de los salvados tiene esta misma experiencia de la fe en el hijo de Dios para salvación. Pero para terminar brevemente quisiera mencionar la última pregunta. Como dije, esta última pregunta no tiene una respuesta. Dice la pregunta. Dice la pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Antes de decir algo más de esta pregunta quisiera enfatizar esta esta expresión en la pregunta que dice una salvación tan grande. Ya lo hemos dicho, querido amigo, el único medio, la única manera de salvación es la salvación provista por Dios. El apóstol Pedro hablando del Señor Jesucristo dijo En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvo. Una salvación tan grande amigo, hay una sola salvación y entonces la pregunta es cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Esta pregunta, querido amigo, no tiene respuesta en la escritura, es decir, no hay un como explicado. En la Santa Biblia. De como nosotros podríamos escapar de la condenación si descuidamos la única salvación y ha sido provisto. No hay forma. Dicho de otra manera, mi amigo, la la pregunta nos hace pensar que si nosotros no atendemos a esta salvación, si nosotros nos descuidamos y no ponemos la diligencia necesaria para asegurarnos en esta salvación no podremos escapar. Es una pregunta que a la misma vez es una solemne advertencia. Como dije, tengo mi experiencia gracias a Dios del día cuando yo recibía a Cristo como mi salvador personal. Era un jovencito de doce años de edad. Pero déjeme decirle apreciado amigo que por muchos años yo sabía que necesitaba recibir a Cristo para ser salvo. Y había descuidado mi salvación una y otra vez. Muchísimas veces oyendo el Evangelio predicado tan claramente y tan solemnemente en diferentes cultos diferentes reuniones. Sabía que tenía que creer en el Señor y aplazaba la salvación para otro día. Dios en su gracia y en su misericordia me permitió aquel día cuando fui salvo y una cosa que yo entendía aquella noche cuando fui salvo. Esta es mi última oportunidad. Y querido amigo, queremos decirle en esta noche. Dios ha sido paciente y Dios ha ofrecido la salvación por tanto tiempo. Pero la paciencia de Dios llegará a su final y la palabra de Dios más bien nos dice que aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación La salvación se está ofreciendo hasta el día de hoy. Dios en su gracia puede salvarle, puede perdonarle y puede librarle de la esclavitud del pecado y ponerle en el camino que lleva al cielo. Pero mi amigo, si ustedes cuida la salvación no podrías escapar. Sabe que mi amigo, la persona que llega al final de su vida sin la salvación. Finalmente se pierde para siempre en el tormento eterno y precisamente eso es lo que Dios ha querido librarle de lo que Dios ha querido librarle de ese lugar tan terrible de condenación. No hay manera de escapar si no es por medio de esta salvación. Termino mencionando una pregunta más que no la leímos, pero que tiene que ver con esta pregunta. En cierta ocasión el señor predicando el Evangelio en diferentes aldea un hombre se le acercó al señor y le hizo esta pregunta. Señor son pocos los que se salvan. Quizás él veía que al final del día o al final de cuentas, aunque siempre el señor estaba acompañado de multitudes realmente no eran muchos los que habían recibido a Cristo como salvador. Pero el señor respondió a que el hombre con esta pregunta con estas palabras esforzados a entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El señor está hablando la puerta de la salvación está abierta. El momento de cerrar se va a llegar muchos van a procurar entrar y no podrá. Amigo, como es que aparezmos nosotros y descuidamos una salvación tan grande en esta noche. Quisiéramos dejar contigo esta este 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 pequeño mensaje. Dios quiere su salvación Dios ha provisto salvación en su mismo amado y nuestro ruego para ustedes en esta noche es que usted atienda diligentemente este asunto de la salvación. No se descuide para que usted también pueda decir como nosotros por la gracia del señor. Voy camino al cielo Señor bendiga su palabra. Vamos a oír ahora nuestro hermano Don Samuel Rojas. Buenas noches. Es un privilegio poder seguir con el anuncio del precioso mensaje de salvación. Volvemos a agradecer a los que están conectados y están poniendo atención. Yo quiero inmediatamente leer de nuevo en las Sagradas Escrituras. Si usted tiene su Biblia a la mano Nuevo Testamento. Un que pasaje que quiero leer primeramente en la epístola a los romanos capítulo cinco. Versículo doce. La epístola a los romanos capítulo cinco del ciclo doce. Dice así la palabra de Dios. Por tanto. Como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres a todos los seres humanos. Por cuanto todo el pecado. Y aquí se nos habla del pecado que cometió un hombre. Un pecado. Ahora quiero leer en hebreos. La epístola a los hebreos capítulo doce. La epístola a los hebreos perdón capítulo diez. Voy a leer el versículo diez Hebreos capítulo diez del cinco diez. Hablando de la voluntad de Dios hecha por el Señor Jesucristo su Hijo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. El presente del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio con los pecados. Se ha sentado a la dientra de Dios. Y tenemos una sola ofrenda, uno solo sacrificio. Un solo presente. Ante Dios suficiente para la salvación. Como ya hemos escuchado y por último quiero que volvamos a leer en marco capítulo diez. Ya no es de mano ha citado. El caso la ocasión. Pero quiero referirme ahora. Al versículo veintiuno. El versículo veinte marco capítulo diez versículo veinte dice del hombre El entonces respondiendo le digo. Maestro. Todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús y mirándole. Le amo y le digo. Una cosa te falta. Anda desde todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrán tesoro en el cielo. Y ve. Sígueme tomando tu cruz. Una cosa te falta. Un paso no más entre él y la salvación entre la vida eterna. Un paso. Un paso. Para hacer salado. Hasta allí la lectura. Confiamos que Dios es poderoso para hacer prospera su palabra en cada corazón. La parte final de esta ocasión. Quiero hablarle de algo sencillo. Uno. Fácil de recordar Romano capítulo cinco versículo doce. Es un pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese hombre fue Adán. El primer hombre, la cabeza federal de la raza humana. Y el cometió el primer pecado aquí en la tierra. Un pecado. La escritura allí de leímos habla de la entrada del pecado. No había aplicado antes. Por eso el hombre era feliz. Adán y Eva. Vivían en el paraíso. El huerto de la palabra de significa paraíso. Y eran felices el colmo de su felicidad. La plenitud de su felicidad era la relación íntima con Dios, con su creador. El ser humano está hecho para encontrar en su creador, en Dios, el Dios vivo y verdadero. Toda la razón de ser y toda su felicidad está diseñado para encontrar en Dios y en la comunión con él. Su felicidad presente y eterna. Pero el pecado un día entró. El desobedeció el mandato de Dios. El pecado entró en el mundo. Qué calamidad. Trajo el pecado. Un pecado. El efecto que produjo. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Un pecado. Y su calamidad. Por eso nos enfermamos. Por eso. Nuestro cuerpo. Fácilmente vencido por un virus microscópico. Como el COVID 19. Por eso hay tanta. Enfermedades. Tantas lágrimas. Tantas tristezas. Tantas tragedias. Y así. La inevitable muerte física. El efecto. El pecado aquí en la raza humana. También la extensión de un pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre. Por el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos los seres humanos. Ningún ser humano puede decir ninguno de los otros puede decir que no va a morir. Que es inmortal. Está establecido para los humanos que mueran una sola vez. Dice la palabra de Dios y después de hecho el juicio. La extensión. De un pecado. El pecado trae una calamidad a toda la raza humana. Todo lo que hemos nacido en un hombre y una mujer humano. Miembros de la raza humana. Somos mortales. Tenemos las consecuencias del pecado en nosotros. Y por último la evidencia de esto. Y es que dice por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre. Por el pecado, la muerte. La muerte pasó a todos los seres humanos. Por cuanto todos pecaron en la evidencia. Hay mucho que dicen yo no soy pecador. Algunos con sinceridad lo dice. Porque creen que ser pecadores es por cometer un homicidio. Por cometer un crimen aborrecible, aborrecido por la sociedad. Pero no la evidencia de que todos han pecado el que todos somos pecadores y todos somos mortales. La ruina que el pecado ha traído. Espero que Dios instruya a cada corazón a cada vida que está escuchando en este momento. Solo Dios puede por su espíritu. Llevarnos a esta convicción. Yo también soy pecador. Yo también he pecado mil veces mil contra Dios. Yo también soy mortal. Voy a morir y no estoy preparado para estar con el Dios santo. Porque yo soy pecador. Un pecado. Y su calamidad. La ruina el ser humano en el pecado. Por eso que es imposible para los hombres porque todos son pecadores, los redentores que se han levantado. Los falsos cristos. El hombre pone su esperanza en ellos, pero son tan pecadores como ellos. Y no llega hasta allí, hasta su tumba, hasta el ataúd. No puede con el pecado. No pueden con la muerte. Pero gracias a Dios. Por la segunda porción que le dimos. Un solo sacrificio. Una ofrenda, un presente. Que satisfizo a Dios en su gusta demanda. Dios no llama inocente al culpable. El dio los diez mandamientos. Para que cada uno de nosotros supiera y yo no puedo ser tan santo como Dios es. Yo no soy perfecto como Dios es. Estoy corto de su gloria. Hay de mí soy un pecador. Y un pecador que merezco el gusto juicio de Dios. Todos delante de Dios hemos sido acusados como pecadores. Hay un libro de las obras. Que lleva el registro de nuestras obras aquí. Aguando los pecados que hemos olvidado. Allí están registrados. En el día del juicio final. Si el pecador osa morir sin salvación. Está establecido para los humanos que mueran una sola vez y después de todo el juicio. Tiene que enfrentarse con las obras escritas en el libro de su vida. Qué horrible una lista negra de pecados. Es que puede presentar ante Dios. Para propiciar a Dios satisfacer la demanda de su justicia. En la antigüedad. Un profeta. Se expresó así. Con que me presentaré ante Jehová y adoraría al Dios altísimo. Me presentaré a él con holocaustos con becerros de un año. Se agradará el Señor de millares de carneros o de mil arroyos y aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión. El fruto de mi se entraña por el pecado de mi alma. Aquí está un hombre que está despertado a la realidad. Dios es santo. Dios castiga el pecado, condena el pecado. Cómo puedo yo escapar? Cómo puedo yo presentarme que me puedo afectar? Aquí está la recuerda. Aquí en hebreo capítulo diez. Primero. El que esta solo ofrenda es de solo presente. En la ofrenda del cuerpo de Cristo. O qué sacrificio? O qué presente? Quien es el que murió allí? Y fue que se ofreció a Dios que respondió por nuestros pecados ante Dios. Nada menos que el hijo eterno de Dios que se encarnó. Vino de una mujer sin la intervención de un hombre. El era sin pecado. Y en la perfección de su persona y en la preciosura, preciosidad de su Eter de su Eterna persona. El se ofreció en presente en ofrenda a Dios. Gracias a Dios por tal verdad. Gracias a Dios por tal realidad. El bendito Hijo de Dios. El recibo en la cruz por nuestros pecados. El Allí es contrastado. Su sacrificio en la cruz es contrastado con el sacrificio de los muchos sacrificios que presentaban los sacerdotes de la religión judía. Ciertamente todos los sacerdotes. Está ofreciendo día tras día los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Eso se puede escribir. El todo ceremonial religioso. En toda filosofía, esfuerzo del ser humano por revivirse del pecado, de las consecuencias del pecado. Nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y allí nos lleva a él crucificado en la cruz. El bendito Hijo de Dios se ofreció. Y mi cuerpo a los servidores No escondí mi rostro a los que me arrancaban la barba. No escondí mi mi cara de los escudos. Así el sufrió por mano de los de mano de los hombres. Allí fue desnudado en aquel lugar a las afueras de los muros de Jerusalén llamado de la calavera. El Calvario. No hay lugar. Desnudado a la de su ropa más interna la única de más adentro. Desfigurado, tratado brutalmente clavado en una cruz y levantado en esa cruz entre el cielo y la tierra. Y allí él fue desamparado por Dios. No solamente que los hombres le trataron brutalmente, salvajemente, Sino que Dios lo hizo pecado por nosotros. No, no, no hay como el plato al pecado. Seguir a 20. Todas las ondas de la ida de Dios cayeron sobre él. Hubo tres horas de tinieblas y el al final de ese periodo de tres horas de tinieblas. El grito en lengua la vea el hoy el hoy. Nada más a Bacani. Que traducido es Dios mío. Dios mío. Porque le ha desamparado. El bendito Hijo de Dios. Crucificado allí. Muriendo por nosotros en la cruz, la paga del pecado de muerte. Así exige la justicia de Dios. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo. Murió para salvarnos. El murió allí. Pero entonces no solamente lo vemos crucificado. Un versículo dice habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio con los pecados. Se ha sentado a la libra de Dios. Antes de tirar el grito consumado es hecho. Está pagado. Está completado. Está todo está consumado. Querido viviente pecador. Dios quedó satisfecho plenamente. Y en la confirmado. Levantando de dentro de los muertos al tercer día. Y ahora está sentado. A la diestra. De Dios en el cielo en el mismo trono de Dios. Él se sentó allí no porque estaba cantado, sino porque ya no había más nada que hacer. El consumo completo hizo la obra y en la cruz. Dios quedó satisfecho con este presente. Uno solo no tiene que morir más. No tiene que repetirlo. Y el pecador no sólo debe aprender la ruina del pecado. Un pecado y su calamidad. Si no tiene que aprender un presente y su finalidad. Completo, perfecto, vigente, eterno. Está todavía dispuesto para salvar a cualquiera que quiera la salvación y venga a él. Y es en la grata noticias del Evangelio. No nos cansamos de presentar a el único que puede salvar. No hay otro hombre bajo el cielo. Lámonos seres humanos y que podamos pensar. Tengo que llegar. El nuevo. Encionarles a ustedes. La experiencia de este hombre. El llegó cerca. Muy cerca. Solo un paso le faltaba. Tenía la oportunidad de echar mano de la vida eterna. Sabe lo que significa. La verdadera vida que no se acaba con la muerte física. El empieza a disfrutar del momento que uno cree en el Señor Jesucristo. Confía en él y en la obra con su madre en la cruz. Su sangre preciosa, su vida dada en la redención de nosotros. Qué salvación tan grande. Qué oportunidad tenía él. Uno empieza a gozar la vida eterna de ese momento que afecta a Cristo y el salvado por su gracia. Y eso nunca se va a acabar. Va a seguir por la eternidad. Él estaba cerca. El Señor dio adentro de su corazón. El externamente había guardado. Todos esos mandamientos. El internamente había picado en su corazón. El amaba sus riquezas. El no podía soltar las riquezas. El no amaba su código como a ti mismo. Por eso el Señor le digo de anda vende todo lo que tienes y dado a los pobres. El Señor sabía que él no lo iba a hacer. El Señor quería que se diera cuenta que era pecador perdido. Que necesitaba salvación. Y entonces el Señor le dice y ven. Sígueme tomando tu cruz. Ven, sígueme. Una cosa que falta un paso nomás. Un paso. Y así todo aquel que escucha el Evangelio. Todo aquel en cuyos oídos es derramada las noticias de la obra consumada por Cristo en la cruz de un solo presente la ofrenda de su propio cuerpo. El odio y sacrificio allí. El murió por todos nosotros. El canceló a Dios la deuda de nuestras culpas. Nuestros pecados. Dios quedó satisfecho. Y cuando la noticia de este salvador de esta grande salvación llega a los oídos de una persona. Dios se acerca cerca de ti. Esta la palabra en tu boca y en tu corazón. No tiene ni que moverse donde está escuchando allí mismo y que puede dar el paso que le falta para hacer salvo. El paso de fe confiando en el Señor Jesucristo de todo corazón creyendo en él. Hay algunos que quieren ser salvo y no saben cómo hacer. Están buscando la salvación dentro de sí mismo, pero dentro de sí mismo lo que hay en pecado no está la salvación allí. Y lo menos que piensan en lo que hizo Cristo en la cruz. Hasta que por fin los ojos de su alma son llevados por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios a mirarlo a él por la fe. Pagando por sus culpas allí en el Calvario y pueden descansar en él. Confiar en él para salvación. No sólo un paso falta. No así el espectador El paso decisivo de entregarle al salvador. Sube el caso de una jovencita hija de padres creyentes. Estaba asistiendo a una serie de Uniones en el Evangelio cada noche. Ella estaba presente. Todos sabía que Dios estaba llamando la tocando a su corazón. Se veía que tenía interés sincero. Una semana, dos semanas, tres semanas. Y esa jovencita llamada Sara no dejaba de venir. Cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas, siete semanas. Llegó la octava semana. Y allí estaba Sara. Pero ella regresó a esa casa esa noche. Preocupada ese lunes por la noche. Ahora ya no sentía deseo de ser salva. Ahora sentí el corazón como duro. Como que se estaba poniendo frío. Y llegó a su casa, se dirigió a su cuarto. Entró, cerró con llave la puerta. Se tiró de rodillas al lado de su cama. Y le dijo Dios y no quiero que se endurezca mi corazón. No quiero que perder la oportunidad. Y allí estuvo agonizando delante de Dios. Hasta dar el paso decisivo. Qué gran oportunidad tienes. Quedar el paso. Solo un paso. Que le faltaba y no lo dio. Pago la cabeza, la cara se entristeció. Lentamente. Hijo hacia un lado su cuerpo y dio la espalda al salvador y se fue triste. Y si murió en sus pecados, está triste. En el lugar de tormento. Esa alma estará triste por la eternidad. Por no haber dado el paso decisivo a la que usted lo dé. Un pecado y su calamidad, la ruina por el pecado. Un presente, una ofrenda, un solo sacrificio y su finalidad. Un solo sacrificio suficiente para Dios no será suficiente para ti. Y entonces el remedio Dios lo ha provisto. La salvación Dios lo ha provisto por medio de Cristo su vivo y su sacrificio consumado en la cruz. Un paso y su necesidad Dios no te va a obligar a darlo. Dios te ruega. Nosotros te rogamos que des el paso que vengas a Cristo que no demores más. Es peligroso plazar o descuidarse de esta salvación como acabado de escuchar. O en la que des el paso ahora mismo es la responsabilidad de cada persona. De responder El que creyere será salvo. Más el que no creyere será condenado. Es decir, hay algunos que piensan Bueno, si Dios me quiere salvar, el me va a salvar. No, amigo Dios ha hecho lo que no podíamos hacer, pero Dios quiere que tú hagas lo que sí puedes y debes hacer dar el paso decisivo de la salvación. Ahora mismo un paso. Te falta una cosa. Puedes darlo ahora mismo. Aprovechar la oportunidad. Cristo está pasando, está cerca. No lo dejes y sin aceptarlo como salvador y seguirle como tu Señor. Que él bendiga su palabra y bendiga a todos los que están oyendo. Vamos a orar.